¡Bien! Y no No entiendo por qué salí por ahí ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces se morfía cosas Y luego salgo por el lado incorrecto Eso es muy pobo Entonces, sin culpa me maté, amiguitos Lo siento por eso Pero ya empecemos a pelear Porque yo no quiero que ustedes se aburran Mientras que hablo con esta niña Entonces, ¡Sí! Empecemos a pelear Ya, entonces estoy cogiendo Mi Godball y esto es muy chévere, amiguitos Les prometo que no van a estar decepcionados Con este juego si lo juegan ¡Baconhead! ¡Baconhead! Entonces, sí, amiguitos Ahora voy a pasar por estas casas A mostrarles cuáles sus periós hay Entonces, está Blue Spider-Man Que ni siquiera sabía que existiera Y hay unos super villanos Que es Venom Que soy yo Y está... Deadshot De... yo creo... Escuadrón Suicido Power Ranger No entiendo por qué esto está aquí Deadpool Y Superman Yo creo que... Ay, la niña está aquí Yo creo... Oh, no, no es ella Este es Iron Man, yo creo Oh, no, no le vas a hacer nada a esta niña ¿Acaso está loca? Ay, por si acaso me voy a coger su Blue Catana Por si les moscas ¿No puedo? Ah, sí Sí puedo ¿Qué es esto? ¿Parte Dark Vader? ¿Parte Power Ranger? Hmm Ok Oh, por Dios Oh, por Dios Solo voy a coger esta niña Por Dios Casi que lo cojo No, 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 cógelo, cógelo Entra, entra, entra Oh, never mind Never mind, chao Amiguitos, voy a mostrarles algo cool Que tengo aquí arriba Aunque no es tan cool Desde que no es tan letal Pero tengo una tarántula pet Entonces, ya la voy a poner Ven tarántula No puedo creer que le puse eso Ven, ven ¿Dónde cree? Por aquí, por aquí Buena tarántula, por aquí Ok, ¿lista? Pelear, pelear, pelear Pelear, pelear, pelear Más arriba ¿Saben qué? Solo la voy a matar con eso Pelear, pelear, pelear Ok Ok, rápido tarántula Corre tarántula Corre tarántula No puedo creer que estoy llamándolo tarántula Necesito un mejor nombre ahora Entonces la estoy visitando Para asegurarme que nada más lo esté pasando Uy, pero casi que me mata ¿Qué es eso? ¿Una giant folder? Ah, yo puedo matar a esta persona Es fácil ¿Qué crees? Eso es un poquito mean Es un bacon head Bacon head Bacon head Bacon head ¿Tienes bacon? Seguro mando Solo voy a matar a esta niña Eso fue chévere y fácil Bien hecho, bien hecho Mate a un bacon head Y a una niña Y acaban de matarme Entonces, sí Y acabo de matar un señor Que solo dijo Hi Y yo me quedé con que Mátate Con que Vete Vete No necesito un amiguito Estoy en la casa de este señor Lo siento Lo siento Ok, entonces Sí, amiguitos Estoy aquí Un enemigo Ok, entonces es como enemigo Y también amigo Entonces él me dijo hi Entonces voy a decir Hi 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 Bye Bye Hi, bye Okay, hi Bye Okay, hi Okay, so Yeah Guys I'm gonna keep on garbling people Since that's my job Because I'm a god now Corre, 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 corre Correle, correle, correle Correle ¿Por qué no corres? Adentro de tu Tycoon Entonces sí, amiguitos Estoy por aquí Estoy por allá Estoy por aquí, por allá, por allá Uy, hay alguien flotando allá arriba Me pregunto quién podría ser Ah, no, solo es una pistola I can't believe From the sky Where's your bacon head? Bacon, 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 bacon Ven aquí, ven aquí, bacon Ven aquí, bacon Bien hecho, acón Ah, no, corre, corre Uh-oh, me mataron Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, solo cojamos este dinero Ya no Ya no lo necesitamos Entonces solo cojamos Puedo tener mi tarantula Por si acaso Por si las moscas Como dice mi papá Estoy aquí Y aún estoy Grabando Y esperemos que esta niña Este bien Porque yo no quiero Que algo le pase Mientras que yo no esté Porque ya está empezando Hasta ahora Entonces sí No, 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 no Tú no le vas a hacer Nada 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 Me refiero a nada ¿Cómo se te ocurre? No le vas a hacer Nada Jamás Mataron Tengo que protegerla Más Necesito más Weapons Si no consigo Más Weapons No No va a funcionar Ah Sí Victoria Y que iba a decir Ni idea ¿Saben qué? Solo voy a coger Mi tarantula La voy a poner Colo 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 Tarantula O sí Cógelo Tarantula Cógelo Ok Suficiente Tarantula Suficiente Oh, oh No, no Ni se te ocurra Coger Bueno Ahora podemos Matarlo Tarantula ¿Crees que es una buena idea Tarantula? Tiene un tarantula Buena tarantula Buena, buena, buena Este señor es imposible De matar Entonces Ni siquiera Corre, 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 corre Corre Por Dios ¿Qué le dio? No Oye, todo el mundo Aparte de su base Ni se te ocurra Su katana Y esto es lo que necesito Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no ¿Qué acaba de coger eso? Pobre amiguita Este señor no deja nadie en paz ¿Saben qué? Solo voy a dejar que ella viva en mi tycoon No, estoy bromeando Ya se aburre eso Porque imagínate dejar a alguien vivir en tu tycoon Eso sería Pues claro Level 1 joker will disappear in 45 seconds Lo dudo porque solo se está quedando Entonces voy a decir Open quest Necesito Kill Apenal Kill everyone Hmm De pronto Kill everyone Oh oh Closes Go 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 Okay Todo el mundo está notando ¿Saben qué? Uff Uff Tiempo Es tiempo de entrenar. ¡Ay, no! ¡Aaaaaah! ¿Por qué? ¡Todo el mundo me mata, amiguitos! Espero que mi amiguito no me mate. ¡Bee! ¡Bee! Ok, ya es suficiente lloradera. Suficiente lloradera más trabajo. ¡Uh! ¡Trabajo! En realidad trabajo, en vida real, está aburrido. ¡Eh! ¡Eh! No sé qué hago de... ¡Eh! 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 Está aburrido. ¿Puedo hacer algo más? ¿No puedo hacer un staff? ¡Oh! Ok, ok. Bueno, paro de hablar así porque si no se aburren de esto. Entonces, sí. ¡Aaaaaah! ¿En serio? Lo que necesitaba. ¡Chabón! ¡Cójanlo! 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 ¡Él es un boss! ¡Cójanlo! ¡Mátenlo! ¡Pero qué! ¿Saben qué? Voy a esperar hasta que lo maten y cuando lo maten voy a cogerme todos los diamantes. Yo sé que esto es como ser un cobarde, pero mientras tanto solo voy a coger mi suit, mi goldball y mi speedrun para que nadie me coja. Cogiendo los diamantes, con eso me compro una mascota como todo el mundo. Voy a hacerlo. Solo que necesito más diamantes. Necesito 20 y tengo 11. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien lo mató? No me digas que ya me perdí todos los diamonds. ¿Estás malo? ¿Estás malo? Espera un segundo. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pelea conmigo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Estoy intentando ayudarte y ni siquiera! ¡Y nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Mejor te he dicho nada! La otra vez yo intenté matar el boss. No entiendo por qué no tengo un poquito de crédito. Por eso. ¿Cuántos diamantes tengo ahora? ¡Aún 11! ¡Ugh! ¡Es más justo! Necesito matar a una persona más. ¡Ugh! Esto sí se puede hacer. Solo déjame buscar un noob para llegar a mis seis diamantes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Mmm! Te puedo ver, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me gasté todo eso para nada? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! Yo creo que ustedes amarían una pelea más. Entonces voy a intentar matar a unas personas. Y eso es todo, ¿ok? Como este guest. Ya. Hecho. Ahora quiero matar a... Digamos, este. ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡God bohem! Ok, esto no funciona con él. ¡Ay, por Dios! Puedo matar a esta persona. ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Tan, tan, tan! Y me mataron, amiguitos. Otra vez. Bueno, he hecho una peleita más. ¿Ya? ¿Felices? ¿Tienen una sonreita? Ok, estoy bromeando. Estoy bromeando. Estoy sonando como si estuviera ahora mismo. Bueno, estoy estresada. Más bien, porque todo el tiempo me mata el mismo... El mismo señor. Antes de que empezara, también me mata aún. Entonces, sí. Solo voy a ir a la casa de mi amiguita. Déjame entrar. Entonces le voy a decir que venga. Con eso hacemos mi outro. Ven. Ven. Voy a decirle, ven. Ok. Ok. Gracias. Ok. Ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Y hay caos. Entonces, sí. Hay caos. Y voy a terminar. Estoy haciendo los últimos momentos. Así que, bueno. Solo matemos a este power ranga. Coco Power ranga. Coco Power ranga. Con mi papi dice, Coco Power ranga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Amiguita. No. No. Quería que ella apareciera. Amiguitos, espero que les gustó el video de hoy. Y ustedes saben qué hacer. Da. Péguenle a ese botón de like. Y también, suscríbanse dándole a click a la foto de aquí abajo. Hasta la próxima vez. Chao.